La fuerza de gravedad depende de esta función. Hacia dónde se encuentra el centro de gravedad entre esas dos masas depende de la diferencia de estas dos masas. Es decir, las palabras, ¿quién atrae a quién? Decíamos que así como el borrador, como la Tierra atrae al borrador, el borrador atrae a la Tierra. Pero el centro de gravedad entre el par de masas, borrador, Tierra, ¿hacia dónde están? ¿Dónde están más cerca? Está más cerca del centro de la Tierra que cerca del centro del borrador. Entonces, tiende el borrador a moverse hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra porque es la mayor masa. Tenemos aquí una diferencia de masas. Cuando tenemos la diferencia de masas, entonces tenemos la posibilidad de que se lleve a cabo un trabajo. Recuerden que también revisamos la definición de trabajo, trabajo mecánico, que es dx por fuerza, fuerza por la distancia. Entonces, siempre que tengamos diferencias de algo, podrá haber cambios en el universo. Los sistemas podrán cambiar. Es decir, si hay la misma cantidad de partículas de un lado que del otro, se podrán mover de un lado hacia el otro. De forma neta, no. Vemos que en un tiempo inicial hay una cierta proporción, cantidad de partículas en cada uno de los compartimentos. Nos vamos, regresamos y después de ese tiempo vemos que sigue la misma cantidad de partículas en cada uno de los compartimentos. Entonces, no hubo cambio, no hubo movimiento de partículas en cada uno de los compartimentos. Entonces, cuando no apreciamos estos cambios en el sistema, decimos que el sistema está en equilibrio. Cuando hay diferencia en la concentración, o cuando hay diferencias distintas de cero, entonces este sistema no está en equilibrio. Y podrá haber cambios en el mismo. En particular, cuando las cosas se mueven de donde hay mucho a donde hay poco, siempre a favor de estas diferencias, estaremos hablando que las cosas se mueven por discusión. La discusión es simplemente eso. De donde hay mucho a donde hay poco. ¿Por qué se mueven las cosas? Si necesitamos, si ya habíamos recordado que para que algo cambie, se requieren que existan fuerzas. Se requiere una fuerza capaz de hacer algo. O sea, se requiere energía. Esa energía son las diferencias. Las diferencias generan fuerzas. Esas fuerzas son capaces de realizar trabajo. Esas fuerzas son las energías. Mientras no producen el cambio, son la energía potenciada. Cuando se produce el cambio, son energía en movimiento. O sea, se sirve energizar en movimiento. En este caso, estaríamos hablando de energía cinética. El movimiento de las partículas, donde hay poco. La energía ciénica, donde hay mucha gente, donde hay poca gente en el sistema andén-vagón del tren. Y es más fácil que suceda así a que suceda al revés. Muchas veces uno quiere salir y no puede salir del vagón. O muchas veces uno quiere entrar y no puede entrar. Porque uno va contra la fuerza de energía. Bueno, es más fácil de mover, que las cosas se mueven de donde hay mucho a donde hay poco. Y eso sucede tanto en las cosas que se comportan como si fueran gases. O como en los, que son también como en los líquidos. Donde esas partículas dinámicas se mueven con cierta facilidad. Los sólidos pueden presentar también este tipo de fenómenos. Los sólidos pueden difundir. Como cuerpos únicos, no. Pero como conjuntos de sólidos, sí. De hecho, a veces lo estamos viendo en estas pequeñas partículas, ya son menos. De polvo, que son realmente, en lo individual, son sólidos. Podemos encontrar masas más grandes. Son sólidos más grandes que en su conjunto. Se mueven de donde hay mucho a donde hay poco. O donde hay diferencias. En general, no se han de donde haya mucho a donde haya poco. Por ejemplo, en un deslave, se mueven de donde, a favor de esta fuerza misma. De alturas altas a alturas. De distancias mayores al centro de masa, al centro de gravedad. Hay distancias mayores al centro de gravedad. Y ahí lo que tenemos es un movimiento de sólidos. En un deslave, lo que se mueve son sólidos. Por allá, margen de eso derrumbe. Incluso, en el caso de opciones volcráticas, también tenemos difusión. Un flujo piroclástico, es un flujo de roca caliente. Otra vez, los expertos se queman el coco para llamar a las cosas. Piroclástico. Clasos son rocas, piro caliente. O sea, rocas calientes. Se mueven, generalmente, de la parte alta de la montaña a la parte baja de la montaña. Hoy en día, cuando se da la erupción, bueno, ahí es por presión térmica. Se puede decir casi que son impulsadas por la diferencia de la montaña. Pero una vez que se enfrían, caen a favor de la persona. Y entonces, si no, ni corran, no vale la pena. Alcanza que sea escasos personales. Más vale que se convienen al santo de su evolución si son creyentes, si no, que se conviene a San Chalza, a Arwin, a San Yusco. Si son científicos, agnósticos, no creyentes. Más que tenemos que ver bien el santo patrón de los que otros. Ok, entonces, recuerden, la difusión es el movimiento de cosas de donde hay una alta concentración a donde hay una baja concentración. No depende de la cantidad de cosas, sino depende de la cantidad de cosas o de la cantidad de volumen. Porque podríamos ponerlo a más o menos de escala. Estos sistemas donde aquí están comunicados. Y aquí tenemos esta cantidad de partículas. Y acá tenemos... Intencionalmente voy a tratar de poner más puntos de X aquí y acá. Creo que sí, la línea voy a poner más puntos de X. Vamos a ir en A y en B. ¿De dónde a dónde se moverán las partículas en este sistema si así está conformado este sistema? ¿De A a B? A pesar de que haya más partículas en B, en A, dado que están más concentradas en A, se mueven de A hacia B y donde B hacia A, a pesar de que haya más partículas en B. Sucede en el metro. Normalmente en los andenes hay más gente que adentro de los vagones. Entonces, bueno, si este es el vagón, este es el andén. Y si en el vagón vienen como espárragos, pues los espárragos tendrán a salir más fácilmente que de atrás. Aquí igual también dicen que ya estamos como sardina. Ahí está una plena de... De ejes biológicos adentro. Entonces, esa es la discusión. De donde hay mucho a donde hay poco. Estamos pensando en partículas o cosas como si nada más hubiera eso. Como si no hubiera nada más en el entorno del sistema. A ese tipo de concepciones, donde consideramos claramente todas estas partículas son iguales, no hay nada más distinto. Decimos que este sería un sistema de composición pura o donde hay un componente puro. Un componente puro es donde la... Lo representamos con X. La fracción de partículas que hay aquí son todas iguales. La fracción es igual a 1. O sea, sería... Para la situación, sería 1 entre 1. Un corazón, BYRN, un componente puro. Vamos a tomar 1f, un componente puro. Vamos a tomar. Quedo con